VIVIR 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 V A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces una gota puede vencer la semilla. Y para qué, llorar, bater, sin una pena, sin unidad. Y para qué, suspir, bater, sin gracias a la vida, y que mi vida. La, 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 la. La, 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 la. Si duele una pena, se movilá. Y para qué, suspir, bater, si duele una pena, se movilá. ¡Gracias! 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 ¡Viva la 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 la! ¡Viva la la la! ¡Viva la la la!